El último ciclo de mi final Dime que los saldo Otra vez Sin amor Sin amor El último ciclo de mi final Es fatal Que mi caso me vuelve a besar Y te vas Dime que los saldo Otra vez Sin amor Y vos Paquitos sueños de mi final Toma de las caluzadas Eres fruto prohibido Para el corazón Que te ama Paquitos sueños de mi final Toma de las caluzadas Eres fruto prohibido Para el corazón Que te ama Nicolás Colonia Lola Villas Salay Villas Corina Lopre Te ha rendido Te golpean las de mi Que quizás El último ciclo de mi final Me hace mal Y me quedo solo Otra vez Otra vez Soy sin amor Sin amor El último minuto de presión, descansado, silencio, voy constantemente a cansarte, y se va a todos, y me quedo solo, otra vez, soy sin amor, y voy a todos, maquitos sueños del alma, como de la calzada, para un corazón que te ama, como de la calzada, como de la calzada, eres fruto prohibido, para un corazón que te ama. El último minuto de presión, descansado, eres fruto prohibido, para un corazón que te ama.